Continuando con nuestro curso para que usted esté 100% al día en la preparación de impuestos. Vamos a analizar ahora el anexo D. ¿Qué es el anexo D? ¿Quiénes utilizan el anexo D? Este anexo D es para las ganancias de capital. Usted compra monedas virtuales. Le costó $5,000 un Bitcoin el año pasado. Hoy día $45,000. Lo retira. Usted tiene que declarar ganancia de capital de $40,000. ¿Cómo se hace esto aquí? Esto es un short term capital gain. Compró las transacciones. Esto es una forma generalmente no reportada en la forma 1099B. Recuerde, cuando usted compra en la bolsa, le reportan en la forma 1099B. Aquí, los proceeds. Proceed significa el procedimiento. Por eso dice el precio. Usted compró en $5,000. Y vendió hoy en $45,000. Usted va a tener una ganancia de capital de $40,000. Un ingreso ordinario. Porque el ingreso ordinario es short term capital gains. Cuando es long term, usted compró unos stocks en $10,000 hace dos años. En el reporte van a venir dividendos, van a venir ganancias de capital e intereses. Y usted vende en $9,000. Usted ha tenido un long term de $1,000. Entonces, esto se va a restar porque es mayor. Y usted va a seguir teniendo $39,000 de ganancias de capital. Esto es un breve análisis de las ganancias de capital. Sin embargo, usted, usted, ¿qué es lo que determina sus ingresos? Varias formas. La forma, usted vende una casa, que es su casa de inversión. Recuerda la lección del anexo E. Esa casa se vendió. Ganamos $65,000. Como eso se compró, por ejemplo, habíamos dicho, compramos en $300,000 y vendimos en $365,000. Aquí tenemos $65,000 de ganancia de capital. Long term, capital gain. Los brackets son al 0%, al 15% y al 20%. Recuerdan que hicimos el ejemplo de la casa. Vendimos la casa. Compramos la casa en $300,000. Compramos la casa en $300,000 y la vendimos en $365,000. Entonces, tenemos una ganancia de $65,000. Al final, vamos a ver en qué tax bracket tenemos. Si es el 0%, el 15% o el 20%. Usted puede vender los activos de su negocio. Su negocio puede ser una corporación, puede ser un negocio por cuenta propia. Si vende en esta forma, va a utilizar la forma $47,97 para vender. Puede vender la casa que usted ha tenido por varios años. Y este es el ejemplo que se utiliza en esta parte. Aquí dice gain from $47,97. Entonces, esto fue los $65,000 que se vendió de la casa. Los stocks, long term, short term, siempre va a tener una forma. Los proceeds, cuánto costó y en cuánto se vendió. Va a haber long term y short term. Recuerde, short term significa ingreso ordinario. Long term va a clasificarse en las ganancias de capital al tax bracket que hemos manifestado. Si usted vende su casa primaria y está casada. Usted compró la casa en $400,000 hace 10 años y ahora lo vende en $850,000. Usted está obteniendo una ganancia de capital de $450,000. Esta ganancia de capital de $450,000 va a ser excluida y no pagará impuestos. ¿Por qué? Hasta $500,000 por parejas pueden hacer una exclusión de venta de su casa primaria. Si es soltero, $250,000. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta cuando se vende la casa en la que usted ha vivido al menos dos de los últimos cinco años. Esto es ganancias de capital. Recuerde, las monedas virtuales siempre tiene que preguntar si ha tenido o tiene, ha vendido o ha hecho una transacción con moneda virtual. No se pierda la siguiente lección.